¡Hola gente! Bienvenido a su novio para el canal, estamos acá en el partido de Boca con Indias por la Copa Libertadores en los octavos de final estamos con... ...Clarita que volvió de la mañana... ...la estrella del canal nuevamente presente... ...que por ahora... ...volvió la luz, el sol, la iluminación de YouTube y el video y el canal... ...todo lo que tenga que ver con YouTube. Quiero decir, no la quiero mufar, pero... No, 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 no empecemos con boludeces. Todas las veces que vino Yara al canal... ...no la mufé... No perdimos todavía cuando estuvo Yara, pero que en el partido... O sea, pará, pará. O sea que, al fin y al cabo, el amuleto de la suerte soy yo, ¿me entendés? El único partido que participó Yara y que perdimos fue cuando partió Cali, pero... ...en el momento que estuvo Yara, porque estuvo sola en el primer tiempo, Yara se fue cuando iba a 0 a 0 y cuando se fue... ...partimos 2 a 0. Yo falto y falta todo. No, no falta. Sí, falta la esencia. La necesidad soy yo, ¿me entendés? Sí. Buah. Dale con los ruidos, que haces un animal, boludo. Vamos, niegues. Confiamos en enero a vinculo. Eso lo tengo que tratar. Si no, me... Baneane. ¿Y qué sabés de lo que banearon? Cuando te bajan. No, no te bajan cuando te pones... ...shampoo... Ah, sos gracioso. Estás gracioso. Tenen. El pan tenen. ¡Ehhh! Yo no entiendo porque... La vincula siempre tiene cositas cañas. Lo bajo. Dale, lo que tengo que ver es que quiero que venga tomando esas cosas a todos los días. Ay, Dios. Y dale, dale, dale. No, no. Yo empezamos con los pases. Y dale, dale, dale. La verdad que el partido con pasesitos pelotudos me pongo un poco nerviosa. ¿Cómo empiezas a molestar? ¿Qué temprano? ¿Viste? Temprano. 85 minutos. Son las 9 y media. Te rasqué todo el mundo. Lo que pasa es que ella dice... Estoy estudiando y en realidad estaré con el celular. Mirando... No, mirá este... Mirá este perrito. Estudiando con tiktok. Sí, hoy estudié con tiktok. O con Twitter. Twitter es mi vida. ¡Vida es mía! Yo sin Twitter no oído. Respiro por y para Twitter. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, sí! ¡Re inteligente! ¡Ay! 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 Me duermo. No te metas. ¿Qué tocaste? ¡Nada! ¡Pará! ¡Ay, donchete! Te voy a bajar todos los días. ¡Uh, mirá cómo tiemblo! ¿Por qué volvemos en esa instancia de la casa? Un punto, seriamente. ¡Me encantó! ¡Pipita! ¡Papá. ¡Papá. ¡Papá! ¡Papá. ¡Los Annie! ¡Los Annie! Sández para Pisha Bien, Sández ¿Me pasas el refresco? Dios, dame fuerza Para aguantar No te vale que ganes mujeres Y te recontra recabes No boludo, no vamos a ganar No vamos a ganar Te va a recabes, boludo Te va a recabes, boludo Pa, si no gana Boca Me compras un chocolate Chupala Pero si gana Boca te doy un chocolate No, bueno, está bien Dale 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 Si gana Boca uno a mí Si pierde yo uno a vos Dale Y si empata nada Bueno Con Benedetto no, eh Está tirado en el piso, hace algo Con el nene no, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que lo cumplas! ¡Que se desmarque! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Miré lo que le dices al nene, boludo! ¿Qué hacés? Obvio que sí ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién es? Darú, el chéderu, el chéderu, el chéderu, el chéderu Estás más aburrido que yo jugando a la jéderu, boludo Bueno, boludo, pero... No ¡Dale! No, no, no está grabando Amado se está grabando ¡Manda un video, Virgo! Por eso Una foto Dios ¡Mando una foto! ¡Mando una foto! ¡Pelotudo de mierda! ¡Pepa! ¡Eh! ¡Enano Virgo! ¿Qué? Chicos, enano pelotudo me dice ¿Querés mirar la altura? Ahora mismo te sabrás ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué país es Corinthians? A ver... ¡Corinthians! A ver... ¡Dios! ¿A qué se me caracterica el país con... que va con Iño? No sé, cinco letras... ¡Corinthians! ¡Corinthians! ¡Tengo enlace! ¡Por Iño! ¡Aaracassin! ¡Ah! ¡A ver! ¡Corinthians! ¡No, vos no tenés idea! ¡Te estoy preguntando! ¡Por qué no sé! ¡Por eso te estoy preguntando y no me estás contentando! ¡Por eso! ¡Por qué caer por 60 personas! ¡Idiota de mierda! ¡60 personas! ¿Qué hora que estoy yo sabés qué? ¿Sabés qué qué, boludo? ¡Sube el nivel! ¡Sube el nivel a la punta del odelico! ¡Yo quiero ver que este video llega a mil visitas, eh! ¡No, guay! ¡Te ponés muy pretensio! ¡Pero aquí está la punta del odelico, boludo! ¡Pero aquí está la punta del odelico, boludo! ¡Es un partido de mierda! ¡Es falta eso! ¡Igual dejá que sigue, pirotuda! ¡Ah, vinculo! ¡Vamos, vinculo! ¡En las vallas pone FIFA 22! ¡Naaaa! ¡Penal para el Corinthians! ¡¿Qué?! Igual, si pierdo el partido de Boca, me tiene como un choc de arterial. ¡Esa es la parte buena! Y eso fue falta, ¿o no? A ver, pala. ¡Jámalo! Eso fue falta. Sí, sí. Eso falta. Le mete manosazo, es penal. Sí, sí, concuerdo. ¡Es un pelotudo! ¡Nene! ¡Pero igual, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero igual las bolas! ¡Igual no lo juego! ¡Las bolas! Momento de tensión, diría. Mira, la parte mala que Boca estaría perdiendo. ¡¿Qué hago, adiós?! A ver, ahora, no quiero... No quiero que me cobren el adelantamiento del arquero, ¿eh? La concha de tu hermana que me lo hicieron con unión, hijo de puta. Que lo tuvieron que repetir al final porque el arquero se adelantó. ¡Pelotudos! Sí, más, boludo. Uy, se ha pasado un poco. ¡RASING! ¡Pero! ¡Gol! 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 ¡Es un burro de mierda! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol, boludo! ¡Ah, eso no lo cobra! ¡Ah, eso! ¡Ey! 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 ¡Es un gol lo cobra! ¡¿Ey! ¿Ey! ¡Ey! 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 ¡Lo voy a matar! Me voy a ir a Tabrasina y lo voy a cagar atropada. Y si, falta gordo Igual fueron dos faltas más antes Antes o después Antes Si esa fue la última pedazo de taradito No, la última fue a Villa No, si No, si No ¿Qué quieres evitar el partido conmigo? ¿Qué quieres hasta las 2 de la mañana conmigo? ¡Migo! ¡Migo! ¿Me entendiste? ¡Ah! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Uy, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Uuuuh! boludo dale! atajas todo a aquel hijo de puta hago BigDogs supuestamente el equipo brasileño debería meter el gol cerra un poquito el ojete ¡lo agarra! Sigue a vos Ay, se le enganchó Ay, ay, pobrecito Vengan tú La puta que me parió, boludo, dale Bueno, el chocolate es para ninguno Bueno, gente, espero que les haya gustado este video Apóyenlo mucho porque volvió mi hermanita Después de gastar el tiempo Así que Nos vemos en un próximo video Recuerden suscribirse, darle like Y activar la campanita para no perderse Ninguno de mis videos Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau